El sábado, para ser precisos, el estado de Oaxaca consternó una noticia que tiene que ver con el asesinato de dos menores de edad, dos niños, dos infantes, dos hermanitos, que habrían sido encontrados sin vida a un costado de una carretera en el Istmo de Tehuantepec. Estos hermanitos, de acuerdo a información que ha trascendido por medios locales, se dedicaban a la venta de frituras por las tardes, noches, esto para ayudar la economía de su familia. Se estableció, mediante un comunicado que emite la Fiscalía General del Estado, que ambos menores de edad habrían sido asfixiados hasta sus muertes. A partir de que se tuvo conocimiento, leo este comunicado, de este caso, la Fiscalía, a través del Área de Alto Impacto y de Género de la Viceficialía Regional del Istmo, ha realizado, dice, diversos actos de investigación, como entrevistas a familiares y personas que son parte del entorno social de las víctimas, de lo que se desprende que ambas se dedicaban a la venta de productos en la vía pública. Cabe precisar que luego de hacer una revisión y análisis de las bases de datos de la institución, se tiene certeza de que no existía reporte de no localización de ambos infantes, por lo cual su desaparición y posterior seguimiento se dio entre la tarde de noche del viernes y las primeras horas del sábado. En ese sentido, el Instituto de Servicios Periciales realizó los estudios científicos que permiten establecer que la causa de la muerte de ambos casos fue por asfixia y las víctimas tenían entre dos y cuatro horas de haber fallecido. A partir de la hora del hallazgo de los cuerpos realizado el pasado sábado, alrededor de las siete de la mañana. Es decir, serían asesinados alrededor de las tres, cuatro de la madrugada de este sábado. Establece este comunicado que la Fiscalía General ha podido establecer que el lugar del hallazgo de los cuerpos fue a orilla de la carretera del Canal 33, tramo Juchitán-El Espinal. Y es distinto, precisan, al lugar en el que se les privó de la vida. Es decir, fueron asesinados en otro lugar. La Fiscalía sigue investigando el entorno inmediato de las víctimas y las posibles trayectorias utilizadas el día de su desaparición y posterior fallecimiento, pues ambos hechos son determinantes para establecer la identidad del o los responsables. En ese sentido, derivado del trabajo de investigación realizado hasta ahora, la Fiscalía cuenta con dos líneas de investigación para esclarecer este lamentable caso, mismas que se están agotando de manera diligente y oportuna. De igual forma, establece la Fiscalía, de manera coordinada con otras instituciones, brinda apoyo integral y multidisciplinario a un grupo de cinco niños que habitan la misma casa de las víctimas, dándole la intervención correspondiente al DIF de Juchitán para determinar de manera inmediata las medidas para garantizar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Este, esto que usted escuchó, es el boletín, el comunicado que ha emitido la Fiscalía General del Estado en relación al asesinato de estos dos infantes que se dedicaban a la venta de diversos productos en la vía pública. Vamos a difundir un video que publica el medio de comunicación Prisma Noticias en el cual los familiares de los niños que perdieron la vida en Cuchitán exigen justicia y precisan que el padre de los menores, que hoy está en calidad de detenido, no es el responsable de este doble crimen. Escuchemos y veamos. Ya cuando nos dijeron los otros hermanitos que nos daban, que no los encontraban, pues es que ya nos preocupamos, pues. Ya los empezamos a buscar toda la noche, todos los, todo el día hasta que amaneció. Ya al ratito ya nos avisaron que habían encontrado unos cuerpecitos de unos niños. y pues fue su papá y pues dijo que era ella. Yo lo único que pido es que hagan justicia. Hola, buenos días. Mi nombre es Paula Antonio Cabrera. Tengo 33 años. Soy tía de los... son mis sobrinos, son hijos de mi hermano. Pues yo lo que quiero es de que, pues, se haga justicia. Y se haga justicia bien. Y que no estén diciendo de cosas de nosotros, de su papá, cuando realmente no saben las cosas, pues. Pero pues yo pido justicia. Quiero que limpiar nuestros nombres y sobre todo el de mi hermano, que a él le están echando la culpa de esto. Fueron sepultados. De esta manera, como vas a observar en el video que difunde el medio de comunicación expresa, pues se dan imágenes del último adiós que le brindaron a estos dos menores de edad, tanto su familia como vecinos, conocidos, y una amplia concurrencia de alumnos de diversas instituciones educativas públicas en esa municipalidad de Jochitán de Zaragoza.